Un primer entendimiento con países importantes como Colombia, México, Bolivia, en temas de lucha contra el narcotráfico. Hemos logrado también plantear a Estados Unidos avanzar más en el tema de la cooperación contra este flagelo. ¿Esas cosas tenían que hacerse como presidente electo? ¿No pueden hacerse ya estando en el gobierno? Yo creo que hemos ganado tiempo, porque ahora estamos hablando, lo que le hemos planteado a la administración norteamericana, es una cooperación tecnológica. El tema no es tanto cuánta plata pone Estados Unidos, que es poco realmente, relativamente casi 100 millones de dólares. El tema es cómo podemos trabajar con tecnologías, una cooperación tecnológica, que haya transferencias de estas tecnologías y poder de esa manera ser más efectivos en la lucha contra el narcotráfico y contra los remanentes del sendero. Una pregunta que me parece que no está realmente, pero mucha gente se está haciendo. ¿Quién pagó los viajes ahora como presidente electo? Yo me pagó mis viajes. ¿De su plata? ¿De mi plata? ¿De la partida en tuyo? ¿De su plata? De mi plata, de mi billetera. Y en algunos casos... Ha quedado financiado, porque han sido bastantes viajes. Era importante hacerlo. Y yo no soy presidente en funciones como para que me paguen o permitir que me paguen esto. En algunos casos, las estadías en los hoteles han sido cortesía, casi todos, cortesía del país anfitrión. Pregunta final. ¿En quién se va a encomendar? ¿Qué va a hacer en la mañana del 28 de julio cuando vaya, antes de ir al Congreso a jurar el cargo? Mira, no lo he pensado. Lo que estoy pensando ahorita es en el gabinete, estoy pensando en las medidas que vamos a dar. Yo, te digo algo, he asumido la victoria electoral con bastante humildad. Cualquiera podría haber dicho, bueno, ganas y una fiesta, ¿no? Nada de eso, yo no soy de esas cosas, no soy ni de trago, ni de otras cosas, ¿no? Y mi idea es, después del 28 de julio, viajar, pero en el interior del país. Y ver que lo que se estaba disponiendo desde el gobierno se cumpla en los sitios más pequeños del país. Entonces, voy a viajar ya no al exterior, sino quiero viajar por el interior, por los pueblos. Visitaré, como dije, una posta médica, visitaré de repente en la noche un hospital a ver si funciona el sistema de emergencia. Hablaré con los presidentes regionales, con los alcaldes. Me preocupa mucho el tema de la violencia que hay en la libertad, en Lambayeque, en Piura, en esta zona. Vamos a acabar con la delincuencia. Si es necesario hacer nuevos penales en las zonas altoandinas o en las zonas más agrestes del país, lo haremos. Si es necesario hacer el CEPA, reactivar Chayapalca, lo haremos. No hay ningún problema, pero no vamos a permitir que desde los penales se estén organizando el crimen, los secuestros, las extorsiones. Vamos a acabar con las extorsiones que se están dando. Pensaba preguntarle al final eso, pero ya que planteé el tema, ya han tomado la decisión la señora Nadine, porque usted es un saco largo, el primer saco largo de la nación, así que no lo va a tomar. Nadine ya decidió donde va a la nación. Nadine es el segundo saco largo de la nación. Lo que hemos visto es que vamos a compartir los dos domicilios, cuando la situación lo amerite y hay tiempo iremos a nuestro domicilio y si no nos quedaremos a pernoctar en Palacio de Gobierno. Muy bien, muchas gracias. Un abrazo a usted. Muchas suertes. Muy bien, esa fue la entrevista al presidente electo Ollantumala, de los temas que se trataron, los miembros del gabinete, ya hay ocho miembros ahí soltados, que son Burneo, en el Ministerio de la Producción, pero un ministerio reformulado con otras atribuciones. Eso quería que nos expliques. Es un ministerio para que nuestros televidentes entiendan que se ha creado, que va a mezclar un par de políticas ahí, cuéntanos. Y lo que quieren ahí es darle al Ministerio de la Producción atribuciones para trabajar el tema de inclusión social. Por tanto, es probable que muchos de los programas sociales que se trabajen se elaboren a través del Ministerio de la Producción.